Es como el problema contigo No puedo parar de pensar en ti, es como Tienes corrayado en el rupte, oso Llegas, se acabó una larga espera Este invierno es primavera Porque llegas y me abrigo en ti Llegas cuando no creía en nada Como luz de madrugada es cuando llegas Y me refugio en ti Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latino Y que no quiera ni un segundo Sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que es tu amor sincero Haces que te quiera más Un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Llegas a curarme del pasado Llegas a curarme del pasado Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latido Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiera más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te deseo Tu viste el frío con amor Tú ven haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latido Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiera más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!